Yo soy hijo de Juan José Cerati y después estaba mi madre, que es Lilian Clark. O sea, es una combinación de irlandeses e italianos. Yo a veces me despertaba a las dos de la mañana a ponerle y yo decía, pues sí que hay música. Guacho, estaba tocando acá, vos sabés, a las dos de la mañana estaba acá. Vivía para la música. Ando haciendo una averiguación sobre la vida de Gustavo. Yo sé que eres de las pocas personas que lo conocen previo a la fama. Estaba ahí, estudiaba, trabajaba y ensayaba como si al otro día fueran a grabar un disco. Y los cumplas de mi tos. Caminaba por el bosque cuando de golpe... ¡Oh! Armar un puzzle con muchos elementos sin estar la persona me pareció medio místico también, sí. Tenía una cosa de amistadismo ahí, de ir completando cosas. Me impactaba un poco su cambio de imagen, digamos. Éramos un peine y tres personas. Por esta misma calle, que es la calle Maipú, está Marabú. Y donde Soda empezó a telonear a bandas consagradas como los Abuelos de la Nada, Virus, los Twists. Me dio historia, me dio un montón de cosas, de hechos, ¿no? Que son parte de mi vida. También soy consciente de que no soy su hostilio. O sea, es que yo soy un ente aparte, ¿no?